La compra de inmuebles en Morena confrontó al presidente del partido Alfonso Ramírez Cuellar y a la secretaria general Yate Colpolemsky, quien adquirió los inmuebles durante su dirigencia. El conflicto provocó que Ramírez Cuellar citara presencialmente a Yate Colpolemsky en la sede provisional del partido ubicada en Chihuahua 216 en la colonia Roma. Polemsky se negó a asistir argumentando que es diabética e hipertensa y las medidas sanitarias le impiden salir de su domicilio. Aunque la secretaria general también fue nombrada delegada especial del partido en Jalisco, no perderá su cargo en el Comité Ejecutivo Nacional y tendrá que rendir cuentas sobre los inmuebles comprados por Morena. Si han llegado a hacer una auditoría, ¿qué es lo que les he pedido? Porque no van a saber que hagan una auditoría, pues ya, te quitas de dimes y directos y de malos entendidos. Para las noticias de la noche con Salvador García Soto, Nayeli Cortés, Heraldo Televisión.